Hola, soy Ana. Bienvenidos un día más a mi canal de recetas. Hoy os traigo un riquísimo helado de bola sabor fresa. Ya sabéis por otros vídeos de mi canal que para hacer este tipo de helado de bola utilizo siempre fruta congelada porque es súper fácil de hacer y además saludable. Así que si quieres ver cómo se prepara este helado de bola de fresa, quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta. Para esta receta vamos a utilizar una picadora. Lo primero que haremos será poner los 150 gramos de anacardos que hemos tenido en remojo toda la noche más 50 gramos de dátiles medjol sin hueso. Empezaremos a triturar a máxima potencia hasta obtener una pasta. No os preocupéis si os encontráis algún trocito de anacardos chiquitito porque no queremos formar una crema, simplemente una consistencia pastosa. Le vamos a añadir 250 gramos de fresas congeladas y empezaremos a triturar. De vez en cuando vamos a ir bajando las fresas hacia abajo con ayuda de una lengua de gato para que se mezcle con la pasta de anacardos y lo que es la cuchilla alcance a triturar todo. Y repetiremos este proceso las veces que hagan falta hasta obtener una textura como esta que veis muy parecida al helado. Una vez que hemos conseguido esta textura ya estaría listo nuestro helado de fresa. Ahora cogemos una cuchara para helados y servimos en una copa, en un bol o en un cucurucho, lo que queráis. Adornamos con fresas naturales y con galletas de barquillo. Este helado puedes guardarlo en el frigorífico que te aguanta durante todo el día. Y mirad que textura más cremosa, que cosa más rica. Así que a disfrutar. Te voy a dejar los ingredientes abajo en la cajita de información y al final del vídeo. Y ya está aquí la receta de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!